Ya llegó la hora y debo partir Vengo a despedirme para decir Que en cualquier lugar por donde yo esté Sé que en ti pensaré Solo resta ahora decir adiós Y después por mi camino seguir Este corazón aquí dejaré No niego que después lloraré Pero ahora adiós ¡Suscríbete al canal! Solo resta ahora decir adiós Y después por mi camino seguir Este corazón aquí dejaré No niego que después lloraré Pero ahora adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!